Una vez más con ustedes a Lenis Feña y ahora me encuentro con Luis Rojas, quien ustedes recordarán que este año estuvo con esos Leones del Escogido por allá y ahora un nuevo puesto aquí con los Mets de Nueva York, Quality Control. Coméntame un poquito, primeramente comenta un poquito de cómo fue esa experiencia de ser manager en la Liga Dominicana. Bueno, sí, siempre agradecido con la oportunidad que me dio la directiva, la gerencia cuando me eligieron para el puesto de dirigente allá con el Escogido. Muchos recuerdos bonitos, muchas amistades que se desarrollaron en ese tiempo, no solamente como dirigente, pero también como coach en las diferentes funciones que yo tuve con los Leones. Porque yo empecé como coach de primera con el equipo, pasé a ser coach de tercera, pasé a ser bench coach y terminé siendo dirigente en las últimas cuatro temporadas. Pero para mí todo el tiempo que fue ahí fue especial, de verdad compartí mucho, crecí mucho, maduré bastante dentro y fuera del terreno y de verdad siempre voy a tener esos recuerdos bonitos de ese crujado. A pesar de que sigo trabajando con los Leones, yo espero tener el chance, no tener el tiempo de hacer la visita y estar por ahí siempre y cuando pueda. A pesar de que voy a estar en la función de asistente de delante, pero quiero también tener mi tiempo para pasar por ese clubhouse también. Ahora con el nuevo cargo con los MECs, de pasar a ser dirigente, o sea, a quality coach, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay cosas que se asimilan, vamos a decirle, hay algunas cosas con las que estamos asistiendo al manager y al bench coach, que es con la elaboración de lo que es el schedule del día a día. Se parece mucho a lo que es el puesto de dirigente cuando uno va pensando ya cómo el equipo está jugando, qué necesita hacer el próximo día, los descansos también estratégicos, con los viajes largos. Así que hay muchas cosas que se parecen en las que uno puede asistir al dirigente directamente para quitarle alguna cosa quizás de su mes y él pueda concentrarse más en lo que es la estrategia de juego. Y bueno, cosas nuevas son las que yo tuve que aprender justamente cuando dejé el puesto de dirigente allí en Dominicana, como la preparación de algunos reportes, preparación de algunas presentaciones que le vamos a hacer a los diferentes instructores que tenemos aquí, como el debateo, el de picheo, el coach de tercera, de infil, el coach de los catchers, el coach de primera, esas presentaciones vienen con diferentes datos que nosotros recibimos de la oficina y eso es algo que fue un poquito retante para mí al principio, tomó un poco de tiempo de verdad prepararme y quizás crear la memoria muscular del ejercicio, pero ya estamos preparados y estamos ayudando al equipo ya desde inmediatamente. Parte importante de ahora del béisbol, desde el escauteo, todo el mundo está yéndose por las estadísticas y yo quiero que ya como usted está en el field y está haciendo todo eso para el equipo, ¿cómo vea el equipo? ¿Cómo vea este equipo de los Mets? ¿Cuáles son sus chances para llegar al playoff este año? Bueno, yo pienso que nuestra gerencia, Brody hizo un tremendo trabajo poniendo el equipo que trajo, fortaleció nuestro bullpen, trajo a familia de nuevo, trajo a Sugar Díaz para cerrar el partido, contrató a Justin Wilson que es un gran pitcher del final del partido también, con eso ayudó lo que es una rotación que todo el mundo sabe cómo son los brazos abridores de nosotros y también trajo ofensivas, Robinson Cano que es excelente dentro y fuera del terreno y ustedes saben la calidad de jugador que es en el medio del line, junto con esos bates jóvenes que resolvieron como Mike Neal y ahora Alonso que ustedes lo están viendo suñando el bate, yo creo que tenemos ahora mismo lo que se puede llamar un equipo completo y nos gusta en la posición que estamos, nosotros ahora mismo queremos que la salud, que es algo que nos ha afectado en los últimos años, se mantenga buena, tenemos dos por ahí que son Jen Laurie y Fraser que van a venir en cualquier momento y espero que cuando ellos se reúnan la salud se mantenga también para el equipo y yo creo que nosotros vamos a ser un equipo contendor. Bueno, ya para finalizar yo creo que le mande ahí un saludo a la fanática dominicana, siempre pendiente de todo lo que hacen los nuestros dentro y fuera del país, especialmente en pelota. No, claro, como nos saludo a todos esos fanáticos allá del béisbol, espero que estén apoyando a los MES Nueva York, estamos de verdad batallando aquí en Nueva York en el día a día, hace un frío bueno aquí en Nueva York, pero nosotros estamos preparados para accionar en el terreno de juego, aquí están esos muchachos Robinson, Amé Rosario, Yevri Familia, Juan Lagares, tenemos una gran presencia dominicana en el equipo, de verdad y están orgullosos de que la fanática lo esté apoyando desde allá. Bueno amigos, esta fue la entrevista con Luis Rojas.